Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a preparar el entorno del juego. Colocaremos un plano que hará de suelo y una pelota que será la que manejaremos. Ponte a manos del ordenador, coge el ratón. Muy bien, a ver, lo tengo. Y bueno, pues hemos creado un proyecto nuevo. Aquí en Project Name tienes que poner el nombre. Escribe, por ejemplo, Rodar la pelota. La pelota. Y bueno, en localización la vamos a dejar que se creen ahí, que es donde tengo que se creen los proyectos. Y ahora marca 3D, ya que va a ser un proyecto en 3D. Y ya pulsa el botón Create Project. Bueno, ya tenemos Unity cargado. Aquí verás un montón de pantallas, paneles y demás cosas. Aquí arriba a la izquierda tenemos la principal, que es la escena. Esta que muestra una especie de sol, la cámara y tal. Apunta con el ratón a todas esas cosas, según voy diciendo. Vale. Sol, la cámara. Y bueno, de lo que se trata es de ir colocando ahí los objetos que queramos que aparezcan en el juego. Vale. Si no se viera esa escena, podemos hacer que se vea usando el menú. Dale a Window. Window. Y aquí tenemos una que pone Sin. Pero no le vamos a dar, porque ya tenemos una abierta. Vale. Y bueno, iremos viendo para qué sirve cada panel de los que se ven ahí, según vayamos necesitándolo. Luego tenemos a la derecha una que pone Hierarchy. ¿Esto no? Aquí el panel este de la derecha pone Hierarchy, que muestra todos los objetos que hay en la escena. Aquí vemos que hay una cámara. Dale doble clic para que se centre. Doble clic. Y ahí tenemos lo que es la cámara. Y en el cuadrito pequeño vemos lo que está viendo la cámara en ese momento. Significa que cualquier objeto que creemos nuevo, que pongamos delante de esa cámara, lo vamos a ver en esa pantalla. Que va a ser lo que veremos luego en el juego. Y luego tenemos otro objeto en la jerarquía en luz direccional. Que claro, si no hay luz, pues no veremos los objetos. Y bueno, pues vamos a empezar creando el suelo para crear objetos. En la escena, pues vamos a hacer clic con el botón derecho aquí en el panel de jerarquía. Y usamos el menú 3D Object y vamos a crear un... En este caso vamos a crear un suelo, pues un plane. Que nos creará un objeto plano. Ahí lo veis que se acaba de crear en la escena. Tenemos más formas de crear objetos. Fijaos, aquí en la jerarquía como plane aparece desplazado del Directional Light. Eso es porque plane se ha puesto como hijo del Directional Light. Nosotros no queremos que sea hijo, así que seleccionamos el objeto. No, lo marcamos con el... Lo tenemos puesto con el ratón, con el izquierdo. Entonces, deseleccionalo y tenlo pulsado. Pulsado para arrastrar. Eh... ¿Cómo es? No, pulsado con el... Como se mueve una carpeta. Ah, vale, 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 comprendo. Lo arrastra hacia abajo. Ahí, suéltalo. ¿Ves? Entonces ya deja de ser hijo de otro objeto. Luego ya veremos qué significa que un objeto sea hijo de otro. Eso ha pasado porque hemos creado el plano mientras teníamos seleccionado la luz direccional. Cuando creamos objetos, lo ideal para que no aparezcan emparentados con nadie es tener ningún objeto seleccionado. Hacer clic en cualquier espacio de la jerarquía. Haz clic, por ejemplo, ahí. Y veis, se deselecciona. Y bueno, pues vamos a ponerle un nombre. Hazle clic en el nombre y luego... Hazle clic de nuevo y ponle suelo. Hazle clic en el nombre de la jerarquía. Hazle clic en el nombre de la jerarquía. Y ahora lo vamos a colocar recto en el suelo y en la posición 0, 0. Eso se hace muy fácil aquí en el inspector, que es otro panel que nos va a mostrar todas las propiedades del objeto que tengamos seleccionado en ese momento. Y vamos a resetearlo. Eso es muy fácil. Aquí arriba... La ruleta. Una rueda. Y al darle, pulsamos Reset. Y ya se resetea. Tanto la posición, que controla la posición del objeto en el espacio, la rotación, el giro, como queremos que esté girado el objeto, o la escala, que es el tamaño que queramos que se escale en cualquiera de los ejes del mundo 3D. Ahora lo vamos a centrar. Hazle doble clic al objeto de la jerarquía. A suelo. Sí. Y ya lo centramos en lo que es la vista de la escena. Acércate un poco más con la rueda. Con la rueda podemos hacer zoom. Ya, ahí vale. Y vamos a eliminar que no se vea la rejilla esta que veis aquí fuera del plano. Lo gris. Sí, esta rejilla que se ve. Aquí hay un botón que pone Gizmos, aquí arriba. Y desmarca el Show Grid. Y ya está. Haz clic aquí en la escena donde no haya nada. Y ya pues queda un poco mejor. Vamos a cambiar el tamaño del suelo. Elige suelo. Y en escala ponemos en la X un 2. Un 2. En la Y un 1, como estaba. Y en la Z un 2. Así estamos escalando al zoom para que se vea hacia afuera, hacia afuera. Que se vea entero. Ahí. Podemos cambiar también el tamaño haciendo clic en este botón que se ve aquí con la flecha. Ese mismo. Vale, dale clic. Y veis, aquí tenemos manejadores. El azul es para escalar el plano en esta dirección. El rojo para el otro y el verde para otro. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho aquí de forma manual. Selecciono otra vez la de la flecha, que es la de mover. Que es el que aparece por defecto. Ahora vamos a crear lo que es la pelota. Pues igual, en la jerarquía de objetos de la escena. Ahora deseleccionamos y hacemos clic en el botón derecho y en el objeto 3D marcamos una esfera. Y bueno, vamos a llamarla jugador. Le ponemos nombre jugador. Y pulsamos enter. Ahora vamos a darle doble clic para que se vea mejor. Y fijaos, aparece la esfera encima, bueno, cortando el suelo. Podemos subirla usando el gizmo que tenemos aquí. Si cogemos de la flecha verde, que es la que apunta hacia arriba, la moveremos hacia arriba. Si cogemos del azul y tal. Bueno, lo dejo aquí arriba. Sí, que parezca, bueno, que esté justamente encima. Si quieres, vamos a redondear aquí en su posición, en la I, que es lo que es la altura, y ponemos 0,5. ¿Aquí no? Sí, que quede un número exacto, 0,5. Y así ya queda a ras del suelo. También lo podíamos haber hecho a ojo, pero no pasa nada. Ahora, para darle color a los objetos 3D, hay que crear materiales. Y claro, pues los materiales les puedes dar textura, rugosidad, brillo, color y todas esas cosas. Entonces, para crear materiales nuevos, vamos a hacer clic aquí en Assets, con el botón derecho. Aquí, aquí, en el... Bueno, sí, estaba bien, pero aquí también mejor. Prefiero que se haga aquí con el botón derecho. Y crear. Y seleccionamos material. Material. Y como va a ser el material del suelo, vamos a llamarlo suelo. Ponle suelo. Y si te fijas ahora, en el inspector, aparece un montón de propiedades de ese material. La primera, que pone al video, nos permite seleccionar un color. ¿Pincho? Aquí, aquí, en el color. Entonces, ahora aquí elegimos el color que queramos que tenga el suelo. Dale un tono azul. Más o menos... Sí, es más o menos a ojo. Y cerrar, ¿no? Sí. Y bueno, ya que tenemos el material creado, vamos a aplicarlo al suelo. Para aplicarlo al suelo, simplemente tenemos que arrastrar el material al objeto suelo. Creo que se puede arrastrar desde la bola aquí de arriba del inspector. ¿Aquí? No, al objeto. Ah, sí, mira. O, directamente, arrastrando este objeto, este material que acabamos de crear. De aquí a aquí también, ¿no? Claro, la bola que se ve aquí es para ver cómo queda el color en una esfera. Perfecto. Fíjate, este icono que se ve aquí de una esfera, si lo hacemos clic, dale clic. Nos permite cambiar lo que es la forma, dale clic de nuevo, para así ver cómo se ve el color o el material que acabamos de crear en esos objetos básicos. Vale, vale, fácil. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco la rotación de la luz, para que se vea la pelota más clara, claro, más con más brillo. Elige luz direccional, aquí es la jerarquía de objetos de la escena y vamos a cambiar su rotación. Vamos a poner en la I, en vez de menos 30, vamos a poner un 60. Dale doble clic a la luz direccional. Y para cambiar la rotación también podríamos haber seleccionado el segundo que tenemos aquí, ese de la flecha redondo y cogiendo de los ejes... Sí, tuércelo, para que se vea. Podemos cambiar, ¿veis? El ángulo de la luz. Ahora es control-z para que se deshaga. Suelta, ratón. Control-z. Y bueno, ahora simplemente para que veáis que también con esta forma se puede, con esta herramienta se puede ratar selección a través la de la flecha. Y vamos a guardar ya la escena de este juego. Vamos aquí en Asset y vamos a organizar un poco. Haz clic en el botón derecho. Botón derecho. Creamos en Create Folder, que es carpeta. Y llámalo Escenas. Una escena es lo que estamos viendo ahora mismo en el panel sin el suelo, la pelota. Vemos lo que realmente hay en el mundo 3D. Y en los juegos, pues una escena puede ser la pantalla de portada, otra escena puede ser el nivel 1, otra escena el nivel 2. Y así cada cosa está en su escena. Luego crea otra carpeta también que se llame Materiales, para tenerlo así organizado. Y arrastra el material suelo a la carpeta Materiales, para ponerlo dentro. Y bueno, ya solo nos falta guardar la escena actual en File, Save Scene As. Y seleccionamos, entramos dentro de la carpeta que hemos creado, llamada Escenas, y escribimos de nombre principal. O si no, minijuego queda mejor. Y bueno, ya tenemos lo que es lo básico de nuestro juego planteado en la escena. ¿Qué te ha parecido? ¿Fácil? Sí, la verdad es que es bastante sencillo. Mira que yo para estas cosas soy torpe, pero al máximo. Y si yo puedo hacerlo, lo puede hacer cualquiera. Bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente vídeo, en donde haremos, ya tendremos que programar. Y tú de programación... Yo de programación, yo sé cómo adiestrar a un perro, un pájaro, un gato, lo que sea, pero programar, nada. Bueno, pues ya en el siguiente sí vamos a tener que meter mano a la programación. De todas formas, a vosotros que estáis viendo estos tutoriales, se requiere mínimo haber hecho el curso de introducción a la programación con Cesar que tengo en mi canal. Así que voy a suponer que, como mínimo, sabéis vosotros programar eso. A este sujeto que tengo aquí, pues evidentemente, como no sabe programar, le volveré a explicar las cosas básicas. Pero bueno, tampoco me esforzaré mucho en explicarlas porque ya se supone que lo básico lo sabéis. Y bueno, pues eso, ya vamos a pasar al siguiente vídeo en el que vamos a poder controlar la pelota con las teclas de dirección. ¡Gracias! ¡Gracias!